¿Con quién te juntas y te diré quién eres? ¿Hasta qué punto funciona eso en política o no? Fíjate que por lo menos dos casos fundamentales. Ricardo Mejía Verdeja tiene todos los días de este sexenio levantándose a las 4 de la mañana para atender el problema más fundamental que tiene este país, que es la inseguridad. Atendiéndolo directamente en el gabinete de seguridad de la mano del presidente y dirigiendo esfuerzos de quien es reconocido y lo sé de primera mano como un funcionario excepcional. Entonces, andar con Ricardo Mejía Verdeja como un hombre que ostenta la bandera de la transformación en Coahuila, quienes estén con él no deberán sentir menos que orgullo. Quienes estamos con Luis Fernando Salazar, podemos reconocer su larga lucha que en el pan de Coahuila, que no es lo mismo el pan de Guanajuato, que no es lo mismo el pan de San Luis, que no es lo mismo el pan nacional. El pan de Coahuila siempre ha sido oposición al PRI porque en Coahuila, recordemos, nunca ha gobernado otro partido que no sea el PRI. Tiene 96 años gobernando el PRI y la única expresión de disidencia que existió en Coahuila hasta la llegada de Morena fue el pan. Entonces, aún siendo Luis Fernando un destacadísimo militante del pan que duró 22 años en ello, por eso yo siempre puedo decir, y lo digo con conocimiento de causa, que se puede cambiar de hasta pero no de bandera, el opositor al régimen PRI y el pan de Coahuila. Y el presidente de los últimos 15 años ha sido Luis Fernando Salazar como diputado y como senador. Y a parte de ello. Entonces. Pero, a ver Antonio. Pero, a ver Antonio. No. Porque estamos hablando de un movimiento, un movimiento de regeneración. ¡Gracias!